Bueno, el régimen de autonomías descrito por la Constitución, sin duda, es un régimen distinto, es un régimen que cambia radicalmente la forma de organización y gestión del territorio. Debemos contextualizarlo como una reforma de avanzada, fundamentalmente por el tema indígena, donde a los pueblos y a las naciones indígenas se las reconoce con sus cualidades de autogobierno, de autodeterminación, y que hacen en este marco el modelo autonómico de Bolivia de un modelo muy singular respecto del contexto latinoamericano. Sin duda implica un enorme desafío, porque el desafío tiene amenazas, pero también tiene oportunidades. Y creo que se están sentando las bases con este arranque en la construcción del régimen multiautonómico para organizar, para distribuir recursos, para transferir competencias, para hacer que la gestión territorial tenga la oportunidad de, sobre la base del régimen autonómico, construirse un estado mejor, más sólido, más fuerte, con mayores capacidades para atender las múltiples demandas y aspiraciones de la ciudadanía. ¿Cuáles son esas características complejas de las que estaríamos hablando con referencia a otros países? Una de las amenazas que veo es la alta complejidad y tecnología que demanda la implementación y la construcción del régimen autonómico. Digo alta complejidad porque se han multiplicado los actores, estamos pasando de un estado unitario, bigubernamental, a un estado autonómico, pentagubernamental y tetraautonómico. Esa multiplicación de los actores conlleva un sinnúmero de dificultades que deben ser subsanadas y deben ser desde un principio observadas para no caer en ellas. Y obviamente sobre las mismas bases fiscales, con las mismas limitaciones que tenemos de un país que depende de la extracción de recursos naturales, especialmente minerales y gas. Y sobre esa base es bastante sensible pensar de qué manera podemos financiar más autonomía, más actores, más competencias con los mismos recursos, con las mismas capacidades. Inclusive a lo mejor con menos capacidades en un estado que se haya en transición, que se haya en desmontaje para construir un nuevo estado. Esas son las particularidades que hacen que uno pueda definir como de alta complejidad. Y cuando hablamos de alta tecnología es que vas a requerir de instrumentos, mecanismos inéditos en la cultura boliviana. Vas a requerir de organismos científicos y técnicos que puedan monitorear, puedan evaluar el proceso y puedan recaudarlo en su momento. Vas a requerir de espacios de coordinación entre gobiernos, porque ahora todos son elegidos por voto popular, todos tienen capacidad legislativa y todos tienen recursos propios. Entonces la coordinación intergubernamental va a ser un espacio que hasta el año pasado no existía y que va a ser a partir de este año una necesidad del régimen autonómico. La posibilidad de pensar en toda esta maraña de temas que tienen que ver con aprobación de estatutos, con aprobación de cartas orgánicas, referéndums constitucionales, construcciones participativas. Son procesos que requieren una alta tecnología institucional y la verdad es un gran desafío. Es un estado como el nuestro que no se ha caracterizado principalmente por ser un estado fuerte. Es un estado que generalmente ha sido débil y que ha tenido, como en un estudio se dijo, un estado con huecos.